Los días y noches las paso, mi cielo pensando en ti Los besitos que nos dimos sentados en el jardín Qué tarde tan timorosa cuando yo te conocí Rodeada de lindas mores de aquel hermoso jardín Chatita, si tú me quieres tanto como te amo yo No habrá poder en el mundo que separe nuestro amor Te dije cosas bonitas y te empezaste a reír Desde entonces, mi chatita, soy el hombre más feliz Chatita, si tú me quieres tanto como te amo yo No habrá poder en el mundo que separe nuestro amor No habrá poder en el mundo que separe nuestro amor No habrá poder en el mundo que separe nuestro amor